Dieguito, vamos a hacer un postre, creo que es la primera receta dulce del programa del día viernes. Vamos a hacer, aprovechando las ciruelas y duraznos que son riquísimas, y vamos a hacer un clásico, que ahí estás viendo en pantalla, llamado postre a la cuchara, pero también llamado postre escondido, torta escondida de duraznos y ciruelas, puede ser de ciruela sola, puede ser de duraznos solo, pero la verdad que están viniendo ricas y vamos a incluir a las dos frutas, tanto a las ciruelas como a los duraznos. Creo que todos somos team frutas verano, ¿no? Sí, obvio, la carozo se impone. Team frutas verano. Totalmente, totalmente. Es lo más. Lo que vamos a hacer es, nada, agarrás según el tamaño de la fuente que hagas, puede ser rectangular, una pírex, puede ser una fuente redonda. Sí. Vamos a agarrar, así, ¿no? No, no, tranquilo. Bueno, silicato. Claro, exacto. Duraznos pelados, obviamente, tres de cada uno está perfecto. Bien. Le vamos a mezclar ciruelas, ya tenemos el horno precalentado, y lo que vamos a hacer, acá estoy haciendo una buena cantidad, lo que vamos a hacer es ponerle toquecito de azúcar negra, lo tengo por acá, pero poquito. Quiero, voy a modificar algunas cosas de la receta porque quiero bajar el nivel de azúcar, después lo vamos a corregir en la receta, quiero que sea un postre con menos cantidad de azúcar. Muy bien. No es porque lo tenga Diego al lado, sino porque queremos bajar un poquito la cantidad de azúcar. Si se puede, en algunas recetas dulces, no modifica el procedimiento, les bajamos un toquecito. No sé si ustedes coinciden, pero antes era como un desafío bajar el azúcar, y ahora como que lo está eligiendo el cocinero, ¿no? Sí, totalmente. Que sea protagonista de los postres. Que sea menos dulce, que sea menos dulce. Es una tendencia. Acá ya tienen la fruta, entonces bajamos un poco el nivel de azúcar. Le vamos a poner dos buenos cubitos de manteca, chicos. Perfecto. Le vamos a poner un toquecito de limón a esto. Juaní, ¿sabés que para la gente que quiera esta receta, la quiere ya ver anotada, el código QR que está abajo nuestro, no me acuerdo si nunca de qué lado está, con tu celular, si tenés la aplicación para escanear QR, escaneás eso y directamente te lleva la receta. Y si no la tenés, te la bajás que es gratuita. Perfecto, perfecto. Así lo podés hacer tranquilamente. Y si no, mucha gente anota también, ¿no? Sí, que todavía estás a costumbre de anotar la receta. Entonces, mitades de duraznos y ciruelas, cantidad necesaria según el recipiente que vos hagas, dos cubitos de manteca, toque de azúcar negra, y le vamos a poner alguna bebida como porto, algún vino blanco dulce. Perfecto. Para que le den un saborcito rico, ¿sí? Qué rico eso. Apetitosa, acá directamente. Y lo que hacemos es, el horno precalentado, que lo tenemos, lo vamos a mandar a una placa, a una pizzer, nada, ¿eh? Un toquecito yo quiero, nada más que le vamos a poner un poquito más de... Que se empiecen a tiernizar un poco. Exactamente, que se tiernicen. No las quiero hipercocinadas. Vamos a mandar solamente unos minutitos, ¿ves que está un poco dorada y un poco más blanda las frutas? Sí. Vamos a poner un poquito más de... Se siente lo corto. Sí, se siente, queda muy rico. Y aparte, todo ese jugo que va... Ah, más, voy a poner un toquecito... Ahí está perfecto, está perfecto. Todo este juguito que va a alargar la misma fruta en la cocción del horno, más en la bebida, ¿eh? Lo vamos a usar también para hidratar un poquito a la masa de... Básicamente de budín que vamos a hacer, que es la parte de abajo. Luego va a tener las frutas que van a ir incrustadas en la masa y después un arenado, un... Se ve espectacular. Un Joseph Campbell. Bien. Manteca, manteca, pomada, 200 gramos. La sacamos un tiempito antes de la heladera, que esté bien blandita. 200 gramos de manteca, muy fácil para hacer memoria, para memorizar. 200 gramos de azúcar. Perfecto. Ahí está, 200 gramos de azúcar. Mezclo bien, me tomo un tiempo para hacer este... Ese cremado. Ese cremado, técnicamente es un cremado. Le vamos a agregar, Chimi. Sí. Cuatro huevos, le vamos a agregar de a uno. Rayadura de limón, esencia de vainilla y 200 gramos de harina. Sí, por favor. ¿Querés que te raye? Por favor. Raye, por favor. 200 gramos de harina. Sí. Con una cucharadita de polvo de hornear o, en su defecto, harina leudante. O sea, es una masa de budín cuatro cuartos. Exactamente. O sea, eso de todo igual. Todo igual. Todo igual. 200 gramos de manteca, 200 gramos de azúcar, cuatro huevos y 200 gramos de harina cuatro ceros con una cucharadita de polvo de hornear. No tenés, tenés leudante, le ponés leudante. Le ponés leudante. Le ponés leudante. Le ponés leudante. Con el tema del polvo de hornear, pero si tenés leudante, avanti con el leudante. Somos muy controladores. Somos muy controladores. ¿Tomaron matecitos hoy? Ay, que no tomamos mate, ¿te parece a vos? No tomamos unos mates. Traigan unos mates. Y viernes ya 15.40 me parece que se imponen. Me parece que se imponen. Es un buen momento. Totalmente. O con este calorcito un tereré. Un tereré. Un tereré. O un tereré. Por esas bebidas que prepara Marce. Cuatro huevos entonces por acá. Si tenés más tiempo, dale. Le voy a poner una cucharita de esencia de vainilla. Sí, porque ¿sabés qué es loco? Porque uno parece que cuando ve un batido tan pesado decís, no puede incorporar aire. Sin embargo, incorpora aire ese cremado de manteca. Exacto. Estoy sorprendida porque detrás veo una niña muy hermosa que se llama India y que la quería conocer hace rato, así que ahora le vamos a ir a dar unos besitos. Sí, la hija del indio. La hija del indio. Hola, indio querido. Qué linda que está esa nena, por favor. Hermosa. Una muñequita. Una muñequita. Qué linda que es. La bella es la bestia. Con cariño. Mira lo dulce que es. Sabés que te queremos. Sabés que te queremos mucho. Te amamos, indio. Nos acompañó desde los primeros comienzos del programa. Y la verdad que nos relajaba porque venía con un humor muy particular el indio. Nosotros estábamos muy tenso. Y el indio venía con nada, con toda esa buena onda que se tiene. Y nos bajaba un poquito a tierra y nos generaba alegría. Y la verdad que nada, un copado total. Un copado total. Le vamos a mezclar los huevitos entonces. Le puse ralladura de limón. Sí. Me le puso ralladura de limón. Y le pongo los cuatro huevos. De a uno. A uno. ¿Yo sobo cortar un pedazo? Obvio. ¿De cortar? O sea, como una porción para el mate. Porque me parece que está re buena también para el mate. Para costa y para el mate también. Está bueno. Tiene los dos caminos, Chimi. La verdad que postre y mate, ahí lo hicimos en forma individual también. Y si no, en forma de postre en fuente. Exactamente. ¿Puedo cortar? Bien. Yo sé que es a la cuchara, pero... Córtelo, córtelo. Córtelo, córtelo. No, pero corto en porción. Gracias. Obviamente. ¿Por qué? Llegó el mate. Con algo fresco o con el mate. Vos le das el camino deseado. Mientras sí me va cortando, yo voy mezclando bien, con tiempo, los cuatro huevos que tenía la receta. Básicamente una masa de cuatro cuartos. ¡Qué lindo! ¡Qué rico, Juan! ¡Qué lindo se ve! Perfecto. Porque esto con un helado, con una crema, es un postre. ¡Qué espectacular! Solito para... ¡Tonto, gente! Yo lo que voy a hacer, voy a elegir otro camino. ¿Ah? Yo voy a ponerle de esta cantidad, yo quiero que no me quede tanta masa abajo. Le voy a poner poco, porque esto obviamente va a crecer en el horno, porque quiere ir polvonear, más la suma de los huevos. Yo le voy a poner, pero voy a elegir, vos podés hacer tipo torta como está esta. Bien. Pero a mí, a mí si me das a elegir, me gusta más finito. Más finita. Más finito, una capa más sutil de la parte de abajo. Y obviamente que se resalte más la fruta, que puedas comer más frutas y que puedas... Y después puedas también aprovechar ese crocante, ese crumble que va... Que va a... 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 El camino que vos quieras lo elegís vos, como postre, como merienda o como postre a la noche, pero queda muy, muy rico. Muy bien. Incorporamos el último huevito. La fruta queda muy buena. Queda buena. Queda buena porque tiene ese gustito también a la... Está riquísimo. A la bebida, a lo porto que utilizamos. Mezclamos ahí, incorporamos el último huevo. Sí. Vengo, no dejamos nada. Y ahí tengo la harina, que eran 200 gramos de harina, 4 ceros. Le pusimos una cucharadita de polvo de hornear. Sí. Sí. Mezclamos bien, obviamente bien tamizado. Y acá vamos con tutti. Qué rico. Y mezclamos bien todo. Tenemos una espatulita. Ahí le pedimos a... Ahí viene, ahí viene. Te puedo aprovechar para saludar. Ayer, como no vengo yo a los jueves al programa, pero fue el cumpleaños de mi padre, de Luis, de Luis Sibori. Así que le mando un gran... Sí, un referente. Eso, Luis. Referente en todo, porque él todavía sigue siendo jugador de rugby. Yo jugué de rugby toda mi vida. El deporte. Somos de familia, de mucho deporte. Y un tipo que siempre laburó muy buena gente, lo quiere todo el mundo. Así que un gran saludo ahí a mi viejo. ¿Cómo vos? Sigue jugando al rugby en veteranos de Gimnasia Esgrima de Buenos Aires. Así que va a estar contento que haya mencionado porque es parte de su vida también, ¿no? Mirá. Así que seguramente festejaremos mañana, quizás. Beso grande. A la familia Sibori. Tiene un hijo muy deportista. Sibori sale de acá y ya vestidito para entrenar. Y uno dice, ay, Diego, me hace sentir mal conmigo a mí. Eso se va mamando. Yo no lo veo como, viste, como una obligación ir a hacer deporte. Al revés la veo como una... Como un cable a tierra, ¿viste? Como algo placentero. Exacto. Como algo placentero, obvio. Tiene que ser así, me parece, también, ¿no? Seguro. Tiene que ser así. Chicos, fíjense que no quede ningún vestigio de harina en la preparación. Obviamente te va a quedar una ocasión pesadita, ¿sí? Es una... Vení. Un batido pesado. Hola. Hola. Los chicos me trajeron el mate, pero con algo fresco también podría ir tranquilamente. Sí, totalmente. Esto con un espumante como el que probamos. Que abriste, que abrió Chibi. Te pego a Chibi un poquito, ¿eh? Te voy a un poquito. Pues estoy chiviquita. Te aline. Puede ser. No, pero los espumantes, y ahora hay muchos espumantes dulces también. Entonces una tarde, alguien que ya, tipo siete de la tarde, un pedacito de... Sí, ¿por qué no? Sí. Con una copita de espumante. En el patio, en la terracita. En la terracita. Mi abuela, mi abuela, no sé. Te voy a dejar un poco los mosaicos. Los labios. Ay, qué lindo. Tenía como, no sé, 90 años, 85 años. Y ya para diciembre siempre tenía sidra. En la heladera. Y se juntaba con la vecina a tomar sidra. Ay, qué hermosa. Espectacular. No, me quedo tomando con la sidra. Yo reventí con la sidra también, ¿eh? Totalmente. Yo reventí con la sidra. Ahora... Es riquísima la sidra. Es muy rica la sidra. Hay sidra que están... Hay sidra, es verdad, hay sidra tirada y hay... Bueno, tenemos... Nosotros tenemos... Menos dulces, que están viniendo menos dulces, ¿viste? Porque por ahí la sidra... Sí, tenemos buena fruta, buena, digamos, agricultura. Con lo cual todos los productos de la agricultura van a ser geniales. El vino, la sidra, los aceites, ¿no? Tal cual. Una sidrita. Sí, es muy rica la... Y bueno, es una sidra... Ahora esta tendencia que hablamos que en la pastelería se está dando de bajar los niveles de azúcar, también en la sidra se valora más, en general, una sidra menos dulce, ¿no, Marce? Sí, ¿sabes por qué? Sobre todo porque el azúcar es un gran tapador de defectos, ¿eh? Claro. Es un gran tapador de defectos y eso hace que tenga mucho nivel de azúcar, después no hay nada que... Digamos, puede pasar cualquier cosa por ahí abajo. Exactamente. No hay chistilés ahí. No, exacto. Muy bien. Muy bien, ¿cómo anda el pastel de papá? Anda muy bien. El pastel de papá anda muy bien. El pastel de papá anda muy bien. Sí, le puse finita capa. Sí. Le puse una finita capa. Insisto sobre esto. A mí no me gusta que quede tanta con tanta, tanta masa, entonces suda. Le puse finita. Vamos a poner la placa que salió del horno con la fruta. ¡Qué rico eso! Esto es rico. ¿Ya esto con un helado? Sí, es rico. ¿Ya esta fruta con un helado? Es increíble. Y lo que hacemos es incrustar. Me encanta eso de mezclar. ¿Tenemos un cortecito o vamos a tomar el hábito? Ahora va a ser el crumble, ¿eh? ¿Seguimos? Ah, perfecto, perfecto. Me falta el crumble. No, pero digo, la mezcla de frutas me encanta, que es ciruela y duraznos. Y duraznos. Me encanta. Totalmente. Está buenísimo para duraznos. Y acá vamos incrustándose. Deflación. Exactamente. Ahí. ¿Los pelaste? ¿Los duraznos? Sí, los pelamos, los pelamos, los pelamos, Chimmy. Y todo ese jugo que se fue desprendiendo de las frutas, obviamente los vamos a incorporar. Muy rico. Hay que incrustarlo, ¿no? Presiona un poquitito, esto igualmente va a crecer. Y acá le ponemos todo este juguito de las frutas. Que tenía el humor. Corto. Escúchame, yo perdón que justo estaba desarmando y no, tal vez no escuché y ya lo dijiste. Se puede usar otra fruta, ¿no? Sí. Sí, ¿qué fruta querés usar? Cereza, por ejemplo. Sí, totalmente. La época de cereza, ¿no? ¿Ya hay cerezas? No, todavía no. Estamos esperándolas ansiosamente. Estás ansiosa. Sí, obviamente con cerezas. Sí, Mechi, me dijiste algo que no te escuché. Sí, pues también con manzana, con banana, con... O sea, una fruta que no largue demasiado agua. O si larga demasiado agua, le hacés esa previa cocción y después la ponés acá. Eso, buenísimo. Porque, viste, por ahí una frutilla... Igual quedan bien también con frutillas, pero por ahí una frutilla es mucha agua. Sí, exactamente. A veces sandía no. No, sandía. ¿Qué cosa que le da a sandía y al menos no entran en la... Pomelo, pomelo no. No usan nunca el pomelo. A mí me parece alucinante la sandía. Cuando llegue la época te lo vamos a usar. La sandía ahí con el platito y mancharte bien la gala. Vamos a hacer, ahora que es buena época, vamos a hacer algún trago con sandía. ¿Quieren? Sandía y vino, Marcelo. ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿No? ¿No morimos? No. El tema son las cantidades, ¿no? Podemos mezclar. Me engañaron toda la vida. Claro, no. El tema son las cantidades. Hay un dato de la sandía con vino. Un día lo voy a dar. Ay, a ver. Un día lo voy a dar. ¿Sí? Sí. Bueno, el vino tiene glicerina. Es un componente que se llama glicerina. Y la sandía tiene óxido nítrico. Y juntos se forma nitroglicerina. La nitroglicerina es uno de los componentes que se usa a nivel farmacéutico para la utilización de las píldoras para tener mayor potencia sexual. ¿Mira? Así que no solo no sería un mito, sino que ayudaría a combinar sandía con vino. Podría ser una... ¡Mirá! O sea que por ahí lo decían para contener a la población. Claro, para ahí. Porque se va la sangre ahí. Claro, mirá vos. Mirá, glicerol también, ¿no? Glicerina y glicerol en el vino. Mirá vos. ¿Qué es eso, Juan? Estamos haciendo un crocante que va por arriba a último momento. Ya el horno lo tengo precalentado. Un horno a 170 grados. Y esto es 100 gramos, misma cantidad es 100 gramos de manteca fría. En mi caso, todo lo contrario a cómo habíamos arrancado la masa de los cuatro cuartos, esa masa de budín. Manteca fría en cubos, 100 gramos. 100 gramos de harina, cuatro ceros. Le pusimos 100 gramos de avena. Y también tenía 100 gramos de azúcar que, la verdad, la bajamos a 25 o 30 gramos. Decía 100 gramos de azúcar, la vamos a bajar porque, nada, no lo quiero tan, tan, tan dulce. No, porque además las frutas son dulces. Totalmente. Entonces, ¿no? Es como, está bueno el contraste. Entonces, bajamos a 20 gramos. Bajalo a como vos quieras, pero de 100 gramos lo bajamos a 25. Escuchá, es tu tema. ¡Vos, botillé, vos, peró! Esa es la nuestra. A ver, 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 a ver. De forma. Agua, agua, agua. Che, estamos terminando, eh. Quiero que me queden algunos tropezones de la manteca. Recordá, 100 gramos de manteca fría, 100 gramos de harina, 100 gramos de avena. Y bajamos la cantidad de azúcar. Decía 100 gramos, en realidad siempre toda la misma cantidad. Se la bajamos a 25 o 30 gramos. Un poco saludable, eh. Ahí está. Muy buena está Y quiero decirles que el Zócalo dice Es viernes y lo sabemos Y vos también lo sabés El fin de semana largo Tú lo habías pensado Nosotros igual estamos el lunes Pero igual es más lindo venir cuando es feriado Porque no hay autos en la calle Y todo eso Hay programa pero nosotros no venimos Y el lunes sí hay programa El domingo sí El domingo también, ¿no? El domingo también con Cala Y Pomponio Y compañía Y usted también No la voy a dejar afuera Viene Bubi El lunes viene Bubi Sí, es verdad Nuestra amiga Daniela Le mandamos un beso muy pero muy grande Escuchá, tenemos tiempo para un cortecito, Juaní Obvio, arena un poquito más La ganteca estaba bien fría Por eso le estoy metiendo la mano Y ya me queda poquito, chicos Termino esto, un cortecito y nos vamos